Quema las cortinas Cierra la salida Limpia las heridas Vuelve a la partida Quiero sobrevivir Aquí Y dejar de sentir Que todavía no me ves Igual que ayer Quema las cortinas Cierra la salida Limpia las heridas Vuelve a la partida Limpia las heridas Existe un lugar para mí Donde podré al final Ser libre Ser libre Quema las cortinas Cierra la salida Limpia las heridas Limpia las heridas Vuelve a la partida Y fundirme con tu hermosa piel Ser Y encontrarnos Siempre al amanecer Hasta el fin Hasta el fin Hasta el fin Limpia las heridas Limpia las heridas Limpia las heridas Más Limpia las heridas